Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens. Bienvenido a este tutorial donde explicaremos cómo crea vuestro guerrero definitivo en Dragon Ball Xenoverse. Como habréis visto, nos hemos metido en la misión 14 para conseguir el alma Z de proteger al gran anciano Guru. Los combates lo veremos súper rápido. Acabáis de ver cómo ha vencido a Piccolo y nos ha soltado un equipo. Que tiene que ser el alma Z de proteger al gran anciano Guru, ¿vale? Que nos hará falta para combinarla. Si estamos peleando con él y no sueltan nada, reintentad la misión, ¿vale? Y en cuanto veáis que vencéis y os suelta el equipo, seguid para terminar la misión, ¿vale? Os recomiendo que no ataquéis de lejos ni nada. Dropeéis con los puñetazos, por lo visto con la última actualización. Se dropea con más posibilidades con los golpes físicos, ¿vale? Nada, dependiendo de combate y tal, nuestra siguiente alma será la misión 6, no subestimeis a la tierra, ¿vale? Cuando conseguimos la siguiente alma, nos iremos para la tienda y fusionaremos la del anciano Guru y no subestimeis a la tierra, como veremos de esta batalla. Esta batalla la ha cortado, prácticamente hay que terminarla, al contrario de la otra no sabremos hasta que la hayamos terminado. Si no la han dado, ¿vale? Una vez más recomiendo que solo ataquéis con los puños, porque con la última actualización parece ser que se dropea mejor con los puños y así es. Lo veo un colega de eon y yo estaba haciendo, claro, con las bolas mortales y no me he dropeado lo que yo quería. Y así me he cerrado hasta la primera y todo. Mira, ve, equipo. Y más dado, no subestimeis a la tierra. Decís como lo otro curioso que todas las armas Z que hay aquí son de Namekianos, donde vamos a ser el arma definitiva, la mejor de todo el juego, ¿vale? Bien, nos vamos para el objeto, hay que comprar una que solo se compra, que es rápido, pero no subas más, ¿vale? Estamos aquí buscándola, ahí está, la compramos y luego tenemos, hay que conseguir dispositivos de eco de armas que se dropean fácilmente, aunque ya tenemos de eso para nosotros, pero si queréis dropearlo, se consigue en las misiones 12 y 15, ¿vale? De la secundaria. Nos vamos a la tienda de mezcla y tal como hemos dicho antes, pues empezamos a mezclar, ¿vale? Esta ya la tenéis ya combinada, rápido pero no subas más, que la que hemos comprado con el eco de armas. Nos dará este mundo, no necesito un dios. La de minúscula y todo. En fin, la mezcla y ya está. La siguiente será la dos que hemos conseguido, de las misiones secundarias, de proteger al gran anciano Guru, ¿vale? Y nos subestima la tierra, la otra. Y nos darán estas dos, siente la ira de Namekiano. Y ahora con estas dos que tenemos de la mezcla, pues vamos a sacar el arma definitiva, ya no soy ni Kami ni Piccolo. Como veis, el arma es bastante... ya no lo hice y todo, ¿eh? La mezcla, ahora vamos a moverla más detenidamente. Ahora, equipamos ya, esta es la mejor de todo el juego, ¿eh? Y ahora os voy a explicar dónde está la bola morta de Freezer. Mira, para que se halla los putos amo. Equipar, te aumenta todas las estadísticas a tres puntos y al equiparla, aumenta algo la salud, ¿vale? Y... cuando tenemos King Máximo. Aplicado. Y nada, ahora estamos aquí, nos vamos a la misión 22, ¿vale? Que es la de dropear la habilidad de Freezer, la bola morta. Hay gente que dice que la bola de Bull devanescente o algo así. Es mejor por hacer más grande, pero se tarda mucho más. No se utiliza a bocajarro, creo que se dice, que cuando está encima tuya la puedes emplear el tío y además pilla varios toquistas en ella. Incluso le da también cuando está herido en el aire y todo, ¿sabes? Así que esta es la habilidad más poderosa de todo el juego, que es la que yo estoy utilizando, ¿vale? Y esto prácticamente, pues lo voy a hacer rápido. Y ya me despido. Porque tenéis que hacer el orden, ¿vale? Tenéis que acabar primero con los pequeñitos. Los enemigos pequeños, como los Cybermen, los soldados de Freezer, ¿vale? Antes de cargar los enemigos principales. ¿Por qué? Porque hay que cumplir ciertos objetivos para que al final del combate final, Célula, llamada Célula Junior, y al vencerle esto, aparece Célula y a continuación aparece Super Vegetta. Y aparece también Freezer, ¿vale? Entonces dejamos Freezer para rematarlo finalmente y recemos para que su Drone nos dé la habilidad. En fin, espero que haya ayudado esto a vuestra vida. Cotidionales de ahora con Borschenover. Ha distribuido ya un millón y medio de copias. Todo un éxito. Felicidades, banda y narcos. Se lo merece sin duda el juego. Espero que se convierta una gran saga y su segunda entrega sea muchísimo más grande, más amplio y ya totalmente en el gen. Porque ahí o no, repercuta un poco lo que salga también Freezer 3D más. Y será un título seguramente muchísimo me hago y este título es bastante ya bueno de por sí. Lo disfruto muchísimo. Seguiré haciendo vídeos de los likes y tal. Y nada, me despido chavales. Ha sido el placer y hasta la próxima. Con cualquier duda, ya sabéis, me preguntáis y tal. Y no dudéis en suscribiros, en likear si os ha gustado, os uso dicho vídeo. ¡Suscríbete, dale a like, compártelo! Si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres.